Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, vengo delante de tu presencia, Padre Santo de la Gloria, para que seas tú el principal, Señor, en este servicio. Padre Santo de la Gloria, ser tú activando los ángeles de mayor rango que tú has colocado, Señor, para este servicio ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo de la Gloria, toma control de los aires, Señor, envía a los ángeles de mayor rango. Padre Santo de la Gloria, a tomar control de los aires. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, toda lluvia se disipa. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo de la Gloria, hoy vengo, Señor, delante de ti, un clamor, Señor, por mis hermanos. Padre Santo de la Gloria, Señor. Sé tú, Señor, enviando un ángel, Señor, de mayor rango, que esté en tu clínica del cielo, Padre Santo, a traer sanidad sobre ellos, Padre Santo. Tú eres el que conoce sus necesidades, Señor. En esta hora, Señor, yo declaro que ese ángel, Señor, trae sanidad, operación, y todo lo que necesiten mis hermanos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo de la Gloria, creemos, Señor, que tú haces tu infinita misericordia. Así como tú sanaste, Señor, y levantaste, Señor, a Lázaro, y dijiste que esa enfermedad no era para matarlo, era para glorificar tu nombre. Así yo creo, Señor, que tú harás un milagro creativo en cada una de las personas que aquí se encuentran, Padre amado de la Gloria. Señor, sé tú, Señor, abriendo los cielos a nuestro favor. Padre Santo de la Gloria, en esta hora, Señor, tú me diste autoridad para hoyar serpientes y escorpiones. Padre Santo de la Gloria, atamos y reprendemos a todos espíritus demoníacos que quieran venir en contra de este servicio. Todo espíritu de distracción, todo espíritu de letargo, de estupor, son atados, cancelados y anulados. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, enviados a cárceles del abismo, encerrados con llaves, con candados y cerrojos, y lanzamos la llave al lago de fuego. Todo espíritu de enfermedad, ahora, retroceden en el nombre poderoso de Jesús. Ato a todo hombre fuerte, de manos y pies, con cadenas, con candados y cerrojos, y lanzo la llave al lago de fuego. Padre Santo de la Gloria, en esta hora, Señor, lanzo la red de Jehová ahora, atando y reprendiendo todo espíritu demoníaco, todo brujo que se quiera levantar en contra de mis hermanos, en contra de este servicio, Padre Santo de la Gloria. Envía ángeles de mayor rango por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, por arriba y por abajo, Padre Santo de la Gloria, a protegernos, a cuidarnos, Señor. Ángeles guerreros con espadas de sembainada de doble filo, encendidas en fuego, Padre Santo de la Gloria. Envíalos hasta sus casas, cada uno de mis hermanos, Señor, a cortar y a desarraigar toda entidad demoníaca que no los ayude a avanzar. En esta hora, Señor, destruimos, anulamos y cancelamos, Señor, toda brujería, toda hechicería, toda enviación demoníaca, toda enviación de brujería que hayan enviado en contra de mis hermanos, en contra de sus hijos, de su familia y de su casa. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, quedan anulados y cancelados, Padre Santo de la Gloria, Señor. Te pido, Señor, que rompas con toda estructura mental, toda fortaleza, toda estructura que haya colocado el enemigo en sus mentes para que ellos no puedan entender tu palabra, que la reciban, Señor, hasta sus tuétalos. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo de la Gloria, toda maquinación del enemigo que haya querido tener en los laboratorios infernales, en contra de esta familia, en contra de estas personas que están en este lugar, en contra de nosotros, Padre Santo, se anulan, se cancelan, se desvanecen. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, sé tú mirando al predicador. En esta hora pones carbones encendidos sobre su boca. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tú lo tomas. No es él quien habla, sino eres tú, Padre Santo de la Gloria. No queremos palabra de hombre, sino que venga de parte tuya. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora declaramos sanidad. Declaramos, Señor, que las provisiones vienen de lo alto. Señor, las finanzas se abren ahora, en el nombre poderoso de Jesús, para cada uno de tus hijos, Padre Santo. Solo tú sabes sus batallas, Padre Santo. Y en tu palabra dice que el ángel de Jehová va adelante, Señor, de los que le temen. Y yo creo, Señor, que tú vas delante de cada uno de nosotros y de cada una de las personas que aquí se encuentran, Padre amado. Sé tú añadiendo a las personas, Señor, que tú quieres que estén en este servicio. Que mande destruyendo todo bloqueo. Toda estructura que el enemigo haya querido colocar sobre su vida para que no lleguen a este lugar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que seas tú obrando. Atamos y reprendemos todo espíritu de venganza y retiliación. Que quiera venir en contra de mis hijos, de mi casa y mi familia. En contra de mis hermanos, Señor, a causa de este servicio, a causa de esta oración. En esta hora, Señor, sello esta oración con ángeles de mayor rango, Señor, custodiando esta oración para que llegue hasta tu trono con olor fragante a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, atamos y reprendemos todo espíritu de Persia. Todo espíritu mamón que quiera venir a obstaculizar las bendiciones de los cielos, Señor, para mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, le doy gracias al Señor porque ha permitido que estamos aquí, amén. Sean bienvenido cada uno de ustedes. Primeramente sea bienvenido al Espíritu Santo. Porque Él es el principal. Por eso estamos aquí, amén. Le doy gracias. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Pasen una tarde de bendición. Vamos a orar por la palabra, amén. Cierren sus ojitos ahí. Es importante que se conecten. Porque yo soy el que traigo la palabra. Y el Espíritu Santo es el que va a ministrar su corazón, amén. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, nos presentamos, Señor, ante tu trono. Padre, mira cada una de tus hijas, cada uno de tus hijos que están en este lugar, Señor. Padre, te pido, amado Dios, que seas tú, abriendo el entendimiento y su corazón, amado Dios. Que seas tú, Señor, trayéndole la revelación de tu palabra, amado Dios. Seas tú poniendo carbón encendido. Te presentamos esta palabra ante tu trono, amado Dios. Todo el enemigo, Señor. Todo espíritu contrario, Señor, que quiera poner retardo, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que lo ates y lo lleves a cárceles de la vicia. Espíritu Santo de Dios, sé tú entregando respuestas en sus corazones, amado Dios. Padre, que tus ángeles, Señor, puedan abrazar a cada una de estas personas, Señor. Yo no sé por qué situación estarán pasando, Señor, pero yo sé, amado Dios, que eres tú que tienes el control. Si tú nos trajiste a este lugar, Señor, es porque tú tienes algo celestial que entregarle a cada uno de ellos, Señor. Pon quietud, Señor, en los niños. Padre, te pido en el nombre poderoso de Jesús que ponga ángeles, Señor. En cada esquina de este lugar, amado Dios. Declaramos, Señor, este sector de Cristo Jesús, amado Dios. Todo el placer enemigo, toda brujería que se ha querido levantar, Señor, contra los vecinos de este sector. Quedan anuladas en el nombre poderoso de Jesús. Porque dice en tu palabra, amado Dios, que tú nos diste en la potestad de hallar serpiente y escorpiones en tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, damos gracias al Señor. Amén. Vamos a comenzar a leer la palabra. En 2 Reyes, capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Amén. Padre, le doy tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Dice así. Tenía el rey de Siria, guerra contra Israel, y consultando con su siervo dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Amén. Entonces, entonces el rey, por favor, envió aquel lugar, que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Entonces, vamos a detenernos aquí para que el Señor traiga la revelación. Aquí nos dice que el rey de Siria estaba planificando quedarse en un sitio para contraatacar a Israel. Pero resulta que el rey de Israel tenía un profeta, que el Señor le revelaba todo lo que este personaje quería hacer contra el pueblo de Israel. Entonces, el profeta le tenía en alerta al rey que no se metiera por ese lugar, porque en ese lugar probablemente iba a estar el ejército de Siria, esperándole, para contraatacar. Amén. Seguimos leyendo en adelante. Y el corazón del rey de Siria se turbó, porque esto, y llamando a sus siervos le dijo, no me declaráis vosotros, quien de los vuestros es del rey de Israel. Entonces, uno de los siervos le dijo, no rey, señor mudo, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel la palabra que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo, ir y mirar dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho, él aquí, él está en Betán. Amén. Vamos a detenernos para seguir el Espíritu Santo traigo a la revelación. Dice que el rey se turbó, porque no sabía quién estaba filtrando las acciones que él iba a tomar. Él pensaba que tenía algún traicionero en sus trocas. Y le preguntó a su siervo, ¿quién de ustedes está en contra de nosotros los sirios? ¿Quién está ustedes en contra de los planes que yo voy a hacer en contra de Israel? Pero, ¿verdad? Los siervos, los siervos. ¿Quién? Sí. Y veros, los siervos de los sirios. No, señor. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta. Que todo lo que tú digas en tu recámara más secreta, el señor se le revela. Y los tiene en alerta. Déjame decirte, querida sierva y querida sierva, que cuando uno busque al señor en la intimidad, cuando uno le abre el corazón al señor, él te va a revelar lo más oculto, lo más profundo que los enemigos tengan en contra de tu vida. Es importante estar a un nivel espiritual. Este profeta le servía al señor. Este profeta se rendía al señor. Este profeta hacía la voluntad del padre para que todo lo que estaba en oculto se le pueda revelar en su vida. Es importante tomar las cosas de Dios con el corazón, porque dice en su palabra que el señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a seguir leyendo, ¿amén? Gloria a Dios. Entonces, envió el rey allá gente y a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Ellos llegaron fue de noche a sitiar donde estaban los israelitas. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y ve aquí el ejército que tenía, que tenía sitiada la ciudad. Dice que este ejército llegó de madrugada. Y en la madrugada se levantó el siervo del varón de Dios. Él se le servía al profeta Eliseo. Amén. Y él, cuando se levantó, pudo ver a distancia el ejército. Y dice más adelante. Y aquí el ejército que tenía, situada la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces, su criado le dijo, Ah, señor mío, ¿qué haremos? Este criado se turbó. Este criado sintió temor. Porque había el ejército de Siria ya posicionada, con carros, con caballos, con soldados. Probablemente había millones de soldados en ese lugar, ya rodeando la ciudad. Déjame decirte, por más que la situación sea tan pesada, por más que la situación venga contra ti, por más que nuestra familia se levante, por más que los vecinos se levanten, déjame decirte que el Señor tiene el control de todo. Amén. Es importante que podamos entender. Dicen la palabra de Dios. De las cosas, dicen la palabra de Dios. Que para la gente del mundo, no es locura. Pero para nosotros, el poder de Dios. Amén. Dicen la palabra, que este siervo, que le servía al profeta Eliseo, sintió temor. Le dijo Eliseo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos que allá afuera hay un gentil esperándonos, con la espada y jabalina? ¿Qué haremos? Le aquí la respuesta. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, que los que están con ellos. ¿Quién ha dado al Señor? Amén. Más son los que están con nosotros, que los que están con ellos. Amén. Es importante saber quién está a favor de nosotros. Amén. Es importante dejar el temor, porque tal vez se nos va a presentar la circunstancia, pero es importante ver más allá. No podemos ver todo en lo terrenal, porque hay un mundo espiritual que se está moviendo. Hay un mundo espiritual que no le hacemos caso a mí mismo, porque estamos acostumbrados en la carnalidad. Estamos acostumbrados de verlo todo a lo natural. Pero a veces tomamos el error de creer y gustar en lo espiritual, pero en el sitio incorrecto. Nos vamos ante maales, ante los santeros, ante los brujos, para que nos guiaran los tabacos. Pero eso es una mentira del diablo, porque el Señor lo hizo a seres espirituales, para que con la santidad pudiéramos conectarnos con el Padre directamente en dentro de nuestras habitaciones. No necesitamos a nadie, a nadie que nos lea un tabaco. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor nos hizo libres a través de la cruz del Calvario. Y dice más adelante, Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos, para que vea entonces. Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y era aquí, que en el monte estaban llenos de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Esta gente de a caballo y estos carros de fuego eran ángeles que el Señor había enviado en ese lugar. Es importante no sentir temor, porque nosotros tenemos un ejército a favor del reino de los cielos, peleando por la batalla de sus hijos. Hay que despertar. Hay que tener en claro en qué posición estamos como hijos de Dios. es importante tener la espiritualidad despierta. Es importante buscar a Dios en espíritu y en verdad. porque más vamos a perder el tiempo buscando un brujo para crear más condenación en nuestras vidas, más maldición en nuestras vidas. porque tal vez esas cosas te van a solucionar en el momento, pero a la larga te van a facturar, te van a pasar cuentas y tu alma se va a perder. déjame decirte que el Señor ha enviado ángeles a cada uno de ustedes que pelea la batalla a favor de ustedes. Pero hay un gran ángel también que es el Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo de Dios guía a toda verdad. Los ángeles son seres espirituales enviados por Dios. La palabra ángel en griego es ángelos que significa mensajero. La función principal de los ángeles es la de comunicar a los seres humanos mensajes de parte de Dios que lo acercarán a su voluntad. Amén. Cuántas palabras al Señor. Amén. Amén. Es importante saber todo lo que está en la palabra porque son es palabra viva pero si no nos metemos en la palabra no podemos no podemos recibir de lo que el Padre nos tiene. Gloria a Dios. Y dice ¿cuánto han leído el Salmo 91? La mayoría, ¿verdad? Mira esta promesa que está aquí en el Salmo 91 y apuesto que a lo mejor no le hemos prestado la atención suficiente. Dicen en el 91, 11 y 12 pues sus ángeles dará orden cerca de ti de que te guarde en todos tus caminos. en las manos en las manos te llevará para que tu pie no tropiece con piedra en el nombre poderoso de Jesús. Alábalo. Alábalo. El Señor enviará ángeles para que tus pies no tropiecen con piedras. Hay que estar claro, hay que estar firme porque son bendiciones que están ahí en la palabra pero si no la leemos no se nos va a ser revelada. Es importante leer la palabra entrar en la posento de ese profeta Eliseo que antes que planificaran atacar a Israel ya él sabía las maquinaciones de estas personas. y el servidor el que le servía a Eliseo el criado sentía temor porque veía ese gran inmerso a veces nos sentimos así a veces sentimos Señor mira mi situación Padre amado Padre ve ve todo lo que me está perturbando Señor no puedo conseguir trabajo Padre Señor que yo pueda vender el carro que yo pueda vender en mi negocio todos los productos Señor pero no llega a nadie abre el corazón a Dios y Él te enviará los sangres dejando el espalda y todo lo que te está haciendo en lo negativo serán atados porque el enemigo está encargado de oprimir tus bendiciones pero ¿cómo nos levantamos nosotros en contra de eso? primeramente dice la palabra de resistir al diablo y Él huirá de ti ¿pero cómo resistimos? no es con espada no es con ejército es con su santo espíritu abre el corazón abre el corazón a Dios abre el corazón a Dios vulnera las bendiciones abre el corazón en Dios dice en Hebreo 1.14 no son todos los ángeles no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación son espíritus enviados celestiales que ayudarán a los que han de heredar la salvación ¿y quiénes son esos? son los hijos de Dios son los que buscan a Dios en espíritu y en verdad amén es importante abrir el corazón a Dios es importante entender si en nosotros hay algo que todavía falta por soltar hay que soltar hay que soltar la falta de perdón porque eso es una de las opciones del diablo que usa que usa para que las personas no puedan avanzar la falta de perdón es un derecho legal que está ahí para que la falta de perdón de perdón